Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer Somos los hijos del pueblo Adelantes del saber Nos haremos hombres libres En el aula y en el taller Condenamos la injusticia Y el abuso del poder Lucharé por la paz Y habrá un nuevo amanecer Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer En el campo y en el campo y en la ciudad La abundancia nos lleve Si al estudio y al trabajo Nos sabremos ofrecer El futuro será nuestro En la unión está el poder Nunca habrá un nuevo amanecer Nunca habrás mis compañeros Adelante hasta vencer Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer Arriba valientes muchachos Arriba estudiantes del INE Por una mejor sociedad Hay que luchar, hay que vencer Altyazos y adquirir ки Gracias por ver el video.